hola a todos sean bienvenidos a este su canal alicia y sus manualidades hoy les voy a compartir tres increíbles ideas hechas con restos de plástico de botellas estas ideas las puedes hacer para regalar este día de la amistad o san valentín o también pueden ser para vender acompáñame a verlas pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te notifiquen cada que suba un vídeo nuevo y ahora sí mis queridos creativos y creativas vamos a dar inicio y para comenzar vamos a utilizar la parte superior de un galón de plástico estos son restos que me han quedado de otros trabajos si quieres ver lo que hice con la parte inferior de este galón en la caja de descripción te voy a dejar el enlace para que puedas pasar a checar esa idea que te puede interesar para continuar vamos a utilizar la parte superior y le vamos a hacer unos orificios de manera cruzada por ellos vamos a pasar unos alambres estos alambres deben de sobresalir del pico una vez que los tengamos así vamos a preparar una mezcla de cemento y dos medidas de arena vamos a mezclar esto muy bien y vamos a añadir agua de poco en poco una vez que tenemos lista nuestra mezcla vamos a utilizar un plástico para proteger nuestra mesa y vamos a utilizar también un molde en forma de flor dentro de este vamos a verter la mezcla que preparamos vamos a tratar de esparcirla para que quede de una manera uniforme en cuanto la tengamos lista vamos a tomar nuestra pieza de plástico y vamos a sumergir del lado donde están los alambres haciendo un poco de presión vamos a tratar de que quede lo más centrada posible y que los alambres queden cubiertos pero que no lleguen hasta el fondo deben de quedar en la parte media y una vez listo lo vamos a dejar secar y fraguar toda la noche pasado este tiempo vamos a retirar el molde y nos va a quedar de esta manera a continuación vamos a utilizar el resanador de paredes y lo vamos a mezclar con un poco de agua para diluirlo vamos a agregar también un poquito de pintura acrílica en color mantequilla o color crema vamos a añadir también pegamento blanco una vez tenemos estos materiales vamos a mezclar todo muy bien y esta mezcla la vamos a aplicar al plástico de nuestro galón vamos a utilizar una esponja y dando pequeños golpecitos vamos a irlo esparciendo por todo el plástico vamos a repasar para que quede de una manera uniforme y que no queden marcas vamos a irlo esparciendo y también por la parte interior una vez que seque esta primera capa vamos a repetir el proceso dos veces más mientras seca la pintura vamos a tomar una servilleta con motivos florales yo escogí esta con rosas y voy a tomar un pincel húmedo voy a bordear por toda la figura y una vez que la tengo humedad la voy a recortar cuando logro retirar toda la figura vamos a retirar también las capas que trae la servilleta solo nos vamos a quedar con la parte impresa voy a sacarle provecho a la forma que tiene mi galón de plástico y en cada sector voy a colocar esta figura y utilizando pegamento diluido con agua lo voy a ir aplicando con un pincel para pegarla también podemos utilizar pegamento para decoupage pero si no lo tienes lo puedes hacer de manera casera utilizando pegamento en una proporción de 70% y 30% de agua vamos a irlo aplicando con un pincel de cerdas suaves para no maltratar la servilleta una vez que está listo vamos a dejar un espacio o uno de los sectores y vamos a colocar otras piezas más yo voy a colocar este botón de rosa y lo voy a complementar con unas hojitas de esta manera podemos ir haciendo también una composición propia que nos guste vamos a tratar de que las alturas y las posiciones vayan de manera uniforme en todas para que se vea más bonito nuestro trabajo en la parte inferior vamos a aplicar pintura acrílica color dorado metálico y esto mismo vamos a hacerlo también en el borde de la parte superior voy a aprovechar la misma forma del bote de plástico para pintar y darle un diseño una vez que termino lo he barnizado y así es como ha quedado mira qué bonito trabajo nos ha resultado y tan sólo utilizando el resto del plástico de un galón y ha quedado un trabajo súper bonito lo podemos utilizar como frutero o si le hacemos unos orificios en la parte de abajo también lo podemos utilizar como una maceta aquí te lo muestro como frutero espero que te haya gustado mucho y que me apoyes dándole un buen like y si me quieres apoyar un poquito más por favor compártelo en tus redes sociales o con alguien más y ahora nos vamos a nuestra segunda idea y para esta vamos a utilizar pasta tipo arcilla y también vamos a ocupar el resto pegamento de una botella plástica de yogur vamos a colocar pegamento en el pico de la botella y vamos ahí a colocar la pasta tipo arcilla que hemos estirado lo suficiente para que rodee todo lo que es el pico vamos a comenzar a darle forma tratando de que vaya quedando de una manera ovalada y que vaya estirándose la masa haciendo más volumen hacia los costados de esta manera voy poco a poco formando el óvalo y con un poquito de agua voy a ir suavizando las formas la grieta y cualquier imperfección que tenga en la parte inferior vamos apoyándolo en nuestra mesa para que la superficie de abajo nos quede bien plana y bien estable continuamos aplicando agua para irle dando la forma hacia los costados una vez que ya la tenemos ovalada vamos a perfilar bien la parte inferior para que quede bien definida y bien estable de esta manera nos tiene que ir quedando y en la parte de abajo si nos quedan imperfecciones es necesario que las rellenemos bien para que después no se nos vaya estar bamboleando la figura y que quede bien afirmada en la superficie una vez que ya hemos trabajado en esas imperfecciones te muestro cómo le he dejado por una de las partes más gordito más redondeado y por la parte de atrás aunque está redondeado es un poco más plano ese será el frente de mi trabajo vamos a tomar ahora como referencia el ancho del pico de la botella de plástico y en esa misma dirección vamos a hacer dos marcas haciendo una pequeña hendidura y posteriormente vamos a irle trabajando de tal manera que vamos a ir suavizando esas hendiduras para que se vean de una mejor manera vamos a irlas integrando al resto de la forma que hemos dado con la arcilla voy a tomar una porción más de arcilla y la voy a extender con un rodillo vamos a recortar como si fuera un medio círculo vamos a ir Gracias por ver el video. Voy a levantar con mucho cuidado para despegarla de la mesa. Para evitar esto puedes extenderla sobre un plástico y así será más fácil levantarla. Voy a levantar con mucho cuidado para despegarla de la mesa. Y con la arcilla la voy a envolver. Voy a levantar con mucho cuidado para despegarla de la mesa. Y bueno, una vez que ya la tengo aquí colocada en lo que es la botella, con un poquito de agua voy a ir suavizando las grietas y también componiendo ciertas partes que se han quebrado. Y también voy a retirar el excedente de la parte superior. Simplemente vamos tirando de esta forma y en la parte inferior también lo voy a recortar. En la parte que me faltó en el frente voy a colocar otro poquito de la pasta y una vez que ya la tengo colocada voy a retirar los excesos y a darle la forma para que tenga continuidad con lo que íbamos trabajando. Aquí lo voy a recortar hacia la parte de arriba dejándolo como en una manera triangular y con un poquito de agua vamos a ir suavizando estas uniones. Con una herramienta también vamos a ir perfilando todo el borde para que tenga continuidad la forma que le estábamos dando. De nuevo me ayudo con esta esteca para realizar estas marcas que van a simular los pliegues de esta pañoleta que trae nuestra figura. Vamos a continuar hacia la parte de atrás haciendo estas formas curvas y en cuanto terminamos vamos a continuar dando volumen aplicando más pasta tipo arcilla. De una manera muy sencilla vamos a ir haciendo estos rollitos que vamos a ir aplicando justo donde hicimos no las marcas sino en las partes altas. Las marcas nos van a ayudar a darle profundidad y con esto vamos a realzar la altura. Entonces vamos a irlas pegando y con un poquito de agua vamos a irlas trabajando para integrarlas al resto de la pasta. Con estas herramientas me voy ayudando para que no se vea lo que es el rollito sino que lo vamos a ir deslizando hacia abajo hasta que se integre. De esta forma como hemos trabajado aquí vamos a trabajar todo el resto de la pañoleta, todo donde hicimos las marcas. A continuación también vamos a tomar nuevamente arcilla y vamos a hacer unos pequeños rollitos como si fueran unos bolillitos aplastando en las puntas y dejando gordito en el centro. De esta vamos a hacer dos piecitas de esta forma y una vez que las tengo listas con la herramienta vamos a irlas aplanando y extendiendo dándoles la forma como si fueran unas hojitas. Una vez que ya están listas vamos a suavizarles aplicando un poquito de agua para redondear bien los bordes vamos a levantarlas y vamos a trabajarles unas marquitas para que den la apariencia de que son pliegues. Esto lo vamos a hacer también en la otra pieza. Una vez que las tengamos listas vamos a pegarlas en nuestra figura aplicando pegamento blanco. Antes de pegarlas las tuerzo un poquito para darles algo de forma y ahora sí las voy a pegar de esta manera. Con un poquito más de arcilla vamos a pegar en el centro para simular el nudo de este monstruo. ¡Gracias! 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 es como nos estaría quedando. Vamos a dejar secar la arcilla y posteriormente vamos a limpiar el plástico para poder seguir trabajando. Aquí ya está seca y limpia y ahora le voy a aplicar lo que es el pegamento blanco solamente en el área del plástico. Cuando ha secado vamos a comenzar a pintar. Voy a utilizar pintura acrílica en color piel oscura y lo vamos a ir aplicando en todo lo que es el plástico. Para la pañoleta vamos a utilizar un color rojo. Para el vestido vamos a ocupar un color amarillo. Voy a trabajar unas vistas en color blanco. En la pañoleta voy a realizar unos puntos y en el vestido voy a trabajar en detalles como los botones, las solapas del cuello y de esta manera sencilla vamos a ir realizando las decoraciones del vestido. Para los detalles de la cara primero los dibujé con un lápiz para ir más a la segura y empecé posteriormente a aplicar los colores. Para los ojos empecé con el blanco y para el centro de los ojos color negro, delineé también con negro, sus pestañas y las cejas. Para la boquita utilicé rojo y en esta parte creativas aquí sí me costó mucho trabajo porque con la zurda la verdad que me costaba mucho por el pulso pero logré hacerlo. Quizá no tan bien pero pues creo que no salió tampoco tan mal así que lo intenté y creo que quedó pero bueno la idea está. Yo espero que con sus manitas que las tienen ustedes bien puedan hacer un trabajo mucho mejor. Para las chapitas vamos a aplicar con pinturas al pastel un tono rosa. En los pliegues de la pañoleta apliqué un poquito de blanco en las partes altas y en el cuerpo enfatice la hendidura que marca lo que son los brazos. Para estos utilicé un tono amarillo y color marrón. En el borde o el contorno de la cara utilicé un color café y para enfatizar más utilicé un poquito de negro. De esta manera le damos profundidad a nuestro trabajo y va a lucir súper bonito. Cuando terminamos vamos a barnizar muy bien para protegerlo. Y de esta manera concluimos esta increíble idea realizada con el resto de una botella de plástico de yogurt y hemos obtenido esta increíble manualidad que luce así de bonita. Espero que te guste mucho esta linda macetita y que me apoyes dándole un buen like y compartiéndolo en tus redes sociales o con alguien más. Y ahora nos vamos a ir con nuestra tercera y última manualidad. Continúo utilizando los restos de plástico de botellas y vamos a trazar esta forma que viene siendo como en espiral. La voy a trazar y posteriormente voy a recortar con un cautín. Me va a quedar de esta manera y vamos a tomar ahora una porción de arcilla. La vamos a estirar en forma de cordón delgadito de aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro y cuando lo tengo lo suficientemente larga vamos a aplicar pegamento blanco en el borde de la pieza de plástico y vamos a ir pegando este cordón. Ya que ha secado la arcilla vamos a pintar con pintura acrílica en color negro Enseguida vamos a comenzar a utilizar pinturas vitral, esta es en color oro y la vamos a ir aplicando con un pincel de esta forma y vamos a ir simplemente haciendo manchitas en lugares al azar y con formas diferentes. Continuamos haciendo lo mismo pero ahora con color rojo. Aplico también unas pequeñas manchitas de color café y cuando hemos terminado y ha secado el tral vamos a barnizar la parte que pintamos en negro. Y de esta manera estaríamos terminando esta hermosa manualidad también que da un toque cálido en un pequeño espacio donde la querramos colocar. Y de esta manera estamos llegando al final de este video. Espero que te hayan gustado mucho estas tres increíbles ideas. No olvides compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Por mi parte ha sido todo, me despido y nos estamos viendo hasta un próximo video. ¡Adiós!